Yo creo que lo que pasa es que los menores no dan votos, ese es el problema. Ahora, a lo mejor estoy equivocada, pero yo no soy política, no estoy en el poder ejecutivo, no estoy en el poder legislativo, no sé por qué no se ocupa. El fallo ha hecho observaciones diciendo que está de acuerdo en que hay que modificar las cosas, pero nosotros no somos los que podemos modificar las cosas. Esto es un problema del poder legislativo y del poder ejecutivo. Entonces, ¿por qué nos echan las culpas a nosotros? Nosotros lo único que podemos decir es, esto estamos viendo que está mal, pero esta solución sería peor, o por lo menos nos parece que sería peor. Entonces, señores, a ver, pónganse las pilas ustedes, que son los que tienen que hacer las cosas, el legislativo y el ejecutivo, los que tienen que hacer las cosas, y entonces sí nosotros vamos a ver cómo podemos ayudar en la asistencia. También les estamos diciendo los jueces, ¿no? Ojo, no se olviden los jueces de menores, que tienen que estar atentos a esto, porque estos chicos también dependen de ustedes. O sea, no le estamos diciendo todo a los otros, y nosotros diciendo, ah no, nosotros somos los perfectos, los santos, los maravillosos. No. No. No.